para tratar de este tema le queremos darle bienvenida al doctor Joel Gutiérrez que es presidente de la sociedad de intensivistas y ya está con nosotros. Doctor, ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al Mañanero de Sucre. Muy buenos días a toda la población de Sucre. Con este frío creo que podemos darles un poco de calor a través de las noticias. Muy buenos días. Ya hace dos semanas aproximadamente venimos transcurriendo la quinta ola definitivamente declarando en todo el país en función de los del ascenso de los casos positivos de covid en nuestro medio y en todo el país en la en los últimos días hemos visto alrededor de un treinta y ocho por ciento de casos de covid como incidencia sin embargo debemos hacer notar que no tenemos situaciones graves hasta el momento eso es algo importante sin embargo pues hay que nomás recomendar a la población de no abandonar todo lo aprendido hasta este tiempo del covid. Si la letalidad no van a ser como las anteriores olas evidentemente han habido casos aislados no solamente en Sucre sino en el resto del país con pacientes que han tenido comorbididades o patologías asociadas que han traducido además una complicación directamente y han sido las causas que se han ido reportando sin embargo en en este momento puedo anunciarles que no tenemos un solo paciente internado en los hospitales de Sucre. Es bastante complicada la situación no se ha definido o básicamente algo muy distinto a lo que ya hemos aprendido el dolor de garganta el el mal estado general el dolor articular el la cefalea el las náuseas es una situación variada sin embargo mientras estemos en pandemia todo lo que todo lo que signifique una una situación de enfermedad de vías respiratorias altas pues han de ser COVID mientras no se demuestre lo contrario o no se haga el diagnóstico correspondiente para definir de pronto la la variedad de síntomas están tanto como hemos aprendido básicamente el malestar y la disnea la falta de aire que suele asociarse en esta en esta última etapa del COVID serían los síntomas más clásicos que podemos evidenciar en esta situación y algo fundamental que hemos dicho es el tema de las vacunas definitivamente creo que hasta hoy hemos tenido como un armamento como un escudo de protección a la inmunización por lo tanto hemos recomendado que por lo menos el sesenta por ciento como mínimo de la población deberían recibir la tercera dosis de las vacunas para poder tener un mejor desarrollo de la pandemia si no es así los que correspondan pues una cuarta dosis a la fecha creo que esa ha sido la fundamental recomendación que hizo la sociedad boliviana de medicina crítica y terapia intensiva en el país y en nuestro departamento a través de las autoridades también hemos instado a que las autoridades generen medios para obligar a la población a generar la inmunización rápidamente y con ese sesenta por ciento creo que tendríamos mejor desarrollo de la pandemia y evitaríamos muchas más muertes que si no los vamos a vacunar a la gente que aún no se ha vacunado. Doctor nosotros hemos salido a las calles porque hemos visto a la población que ya no está utilizando el barbijo en algunos casos hemos salido a las calles y le hemos consultado a la propia población se debe obligar el uso del barbijo. Yo creo que a estas alturas sí porque ya ha pasado más de dos años no que la pandemia ya ya empezó con esto del COVID y sin embargo creo que en algún punto ya sería necesario volver a la normalidad y llegar también a ya normalizar más que todo porque ya también la mayoría de la gente ya está inmunizada. No, yo veo que no es necesario y tampoco es el cuidado de cada uno que tiene que tener el barbijo. Siempre se nos ha hecho una costumbre, uno anda más seguro, escucho familiares y escucho yo mismo, se siente uno mal cuando está sin barbijo en un área pública. Quizás un poquito de previsión no estaría de más, ¿verdad? O sea, con este nuevo brote que está anunciando para la quinta ola, prevenir un poquito no estaría de más, creo, ¿no? Y cuando ya haya un ambiente un poco más seguro creo que bueno ya se irá quitando ya. Yo creo que si uno es responsable no lo va a hacer nunca. El tema es cuidarse, cuidar a tu familia, cuidar a tus adultos mayores si es que hay alguien en la casa, pero claro, depende de cada uno. En lo personal pienso que el barbijo tenemos que cuidarlo un buen tiempo más hasta que tengamos la certeza de que existe una vacuna en el cual nos dé inmunes a todos. No, no me parece correcto porque otra vez estamos entrando a esta nueva ola que comentan, ¿verdad? No me parece correcto el uso de quitar el barbijo. También debemos seguir sanos. Es mi seguridad lo que más prima. Prefiero mantener mi familia todas sanas de esta pandemia y del COVID. Esto depende. Si estás en conglomeración, probablemente no hay que quitar el barbijo. Si estás al aire libre donde no hay mucha gente, creo que no hay que retirar el barbijo. Después hay que considerarlo, pero hay que tomar en cuenta que se viene la quinta ola y esto está pronosticado más o menos de aquí a un mes o un mes y medio. Entonces yo creo que precipitarse en quitar el barbijo, pues no, nadie ha demostrado que causa enfermedad, son solamente supuestos de que causa enfermedad. Yo preferiría tener el barbijo a tener la enfermedad. doctoría, para ir cerrando, ¿qué le parece la opinión de la población respecto al uso obligatorio del barbijo? Me parece muy bien, creo que estamos aprendiendo y creo que la población es consciente de la situación en la que hemos vivido, de la de los problemas serios que hemos tenido durante estos más de dos años de pandemia. Creo que el tapabocas finalmente ha de ser parte de nuestra actividad, de nuestra costumbre, porque finalmente no solamente debemos protegernos del COVID, sino de otras enfermedades virales, estacionales, como ahora en la época invernal, y de pronto, además, no se olviden la gran contaminación que se está viendo en nuestro en nuestro medio, sobre todo en Sucre, con la gran contaminación que generan el transporte público, me refiero a los micros, etcétera, si ustedes se van a la plaza central, en este momento, y en las calles importantes de Sucre, la Junín, la Hernando, sí les generan mucha contaminación, y creo que también es parte de de esta posibilidad de protección que podamos tener frente a esta ingrata situación que vamos viviendo a través del medio ambiente. Doctor, muchas gracias, que tenga una excelente jornada, que le vaya muy bien. Lo propio para ustedes, un abrazo a todos, buenos días. Doctor Joel Gutiérrez, refiriéndose ya al inicio de la quinta ola COVID en el departamento de Chuquisaca, hay que cuidarse, si usted tiene hasta la segunda dosis, vaya, hágase poner la tercera dosis, ya le toca la cuarta dosis, hay que cumplir con el esquema completo de lo que es la vacunación. Yo sé, el barbijo en todo momento. De esta manera cerramos nuestro tema del día.